Seguro al tiempo y la lluvia no soñó Cuando el cero de los traños apareció Vengo atravesado por un lunes de terror Y no lamentado por la tardecita sin solucionar Tengo algún recuerdo del lugar donde nací Vengo la sospechale que nunca fui feliz Vengo tan carajo que para mí despedir Hoy jugando con el mundo sin dormir La tarde, la noche, la noche, sé Y la noche, si la triste Y el mundo va creciendo La noche, el gas, el despoño, no Mi bailecito corté Yo, 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 yo Yo caí en mi recuerdo Yo caí en mi noche Tu sospechale que me da más Mi noche, el despoño, si la calle Aprender yo a seguir A buscarlo para hacer Y el despoño, si la calle Y el despoño, si la calle Quiero recordar Y así Y el despoño, si la calle Y a veces yo, no soy cicatriz Te llevo, te llevo La cual ya no me da más lo que yo Yo a veces yo, te llevo, te llevo Te llevo, te llevo Yo nunca me llené cuando yo no es La buena la goza, tu sobra, tu mejor Yo sé que yo los 2, te llevo Me llené cuando así A lo que yo a snake O si te llevo, te llevo Te llevo, te llevo Te llevo, te llevo Te llevo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!